Estamos con los vecinos del barrio y las Malvinas Argentinas. ¿Qué se siente ser vecino del barrio y las Malvinas Argentinas? Bueno, primero que nada, o sea, no nos sentimos todavía pertenecientes al barrio porque nos hace falta muchísimas cosas, a pesar de que hace muchísimos años ya que venimos primero pagando los terrenos, después pagando los retributivos, que no tenemos nada. ¿Están pagando los retributivos? Sí. ¿Ustedes pagan la recolección de residuos? Exactamente. ¿Y el mantenimiento de calle? Sí, vos si ves no hay nada acá. Claro, claro, no hay nada, por eso pregunto. Yo tengo que pagar copilco, la luz, o sea, ya tengo pagado las cloacas, ahora estoy pagando en cuotas que me conecten con el agua del caño troncal porque el agua que tengo es provisoria, es de una manguerita que era para que trabajen los albañiles. ¿Y con eso estás alimentando tu casa? Y sí, para que trabajen los albañiles porque en realidad es imposible. El gas acá, por ejemplo, no sé, Camusi, olvídate. Claro, todavía no tiene ni plan de obra, digamos. Y no sé, porque los que habitan del otro lado de la avenida, que hace años que viven ahí, muchísimo, que no tienen nada, y el tema de las cloacas, por ejemplo, que eso, en mi caso yo lo tengo pagado, es una obra que viene en el 2021, que era de nación. Claro, estábamos. Sí, y que dieron el dinero y todo, y no hay nada, ni siquiera han hecho el trabajo. Ni siquiera el trabajo. Bueno, usted vecina vive en el barrio, ¿no es cierto? Sí, 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 yo estoy viviendo en el barrio, hace poquito. Está bien, está bien, bueno, pero tiene su casa, tiene su casa en el barrio. ¿Cómo se siente esto de no tener ningún servicio? Sí, sí, no, porque todo lo que es, porque ni cloacas tuvimos, incluso para construir, es el doble de presupuesto, el doble de gasto, porque tuvimos que hacer el pozo, un pozo aparte, el pozo séptico, y bueno, todo, y el gas, y la seguridad también, ¿sí? Claro, claro, han sufrido todos los robos mientras construían. Sí, 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 muchos robos, y bueno, recién están como alumbrando, pidiendo por favor lo que es el alumbrando. Sí, el alumbrando público, claro, hay algunos pozo. Para la estar más iluminada. Más iluminada. Cuesta, cuesta. Sí, la avenida no tiene iluminación, nada. Ah, bien. Siendo que nosotros tuvimos que, para que conecten acá todo lo que es la electricidad, nosotros tuvimos que pagar el doble de todos los demás porque fuimos los primeros. Claro, no había nadie, no había otro. No solo teníamos, porque salimos el tema del Procrear, entonces Procrear nos apura con el tema de la construcción. De la construcción, claro. Entonces, claro, pagamos todo y nos salió el doble más caro que el. Que supongamos que el que venga a vivir ahora le va a salir mucho más económico que a nosotros, que nos tuvimos que venir y aceptar la electricidad para que pudieran construir. Bueno, además es una situación difícil porque ustedes pidieron la banca del pueblo al Consejo Liberante y no se las dieron. Tres bancas del pueblo solicitamos. Tres bancas. De todas maneras, hay muchas irregularidades, como es el tema del cobro a todos los vecinos. De los servicios. Por ordenanza de la obra de agua y de la obra de cloaca. Claro. O sea, cada vecino que tenga su lote desde Cutralcó hasta la ruta 17, todo este sector por ordenanza tiene el cobro a los frentistas de la obra. Pero la obra no existe. Claro. A pesar de que fue presupuestada, la obra no existe. Bien. En cuanto a eso, según lo ha conversado con el Intendente Claudio Larraza, se va a dejar sin efecto el cobro por el momento hasta que la obra esté realizada. Ah, bien. Se va a dejar de pagar las cuotas. Se va a dejar de cobrar, o sea, de tener esa deuda. Porque si no lo pagan los vecinos, siguen teniendo la deuda. Sí, sí, vas a sacar el cambio de conducir y no podés. Y lo haya pagado, una vez que ya esté listo, solamente se va a conectar. Está bien. Bueno, pero yo ingresaste con esto, empezaste con esta gestión de estos terrenos. ¿Qué pasó con tu terreno en particular? No existe, no está. No, el terreno existe, no está a tu nombre, digamos. No recibiste el decreto de adjudicación. No, no. ¿Y por qué? ¿Qué pudo haber llegado a ocurrir? Lamentablemente fuimos mal atendidos por una señora que estaba en tierra, que siempre maltrató a la gente, a pesar de que uno iba pidiendo las cosas con respeto, siempre atendía mal a la gente, vení mañana, no te puedo atender. Y bueno, a todo eso se fue suave y, por ejemplo, a mí el decreto nunca estuvo. Nunca llegó. ¿Vos tenés los descuentos y hechos? Sí, sí, como todos. O sea, es una cuestión administrativa que había otras prioridades que no era este barrio y no era para este sector. O sea, quedamos siempre relegados atrás, a pesar de que hicimos dos veces solicitud de vivienda de Nación, vino gente de Nación, lo promocionaron como que ya estaban las viviendas. Llevamos carpetas, llevamos todo lo que pidieron de la municipalidad, mandaron a Nación, mandaron a provincia, acá vos ves que no hay nada. Sí, no hay nada, es un descampado. Ferrareso prometió que iba a venir, iba a construir, que ya estaba la obra, que estaba asignado el dinero, todo. La gente, que a no esperar a los políticos, hizo por sus propios medios la casa. Lo que pudo, claro. Hizo como puro, como crear, o como sea, particular, varias profes hicieron particular, pero es como, yo digo, a ver, tiene que darle solución a este barrio, porque es un barrio que pertenece al pueblo. Bueno, ¿cuál es tu caso? Sí, somos un grupo de docentes que se inició con la idea de formar parte de un barrio. Sí, tiene su casa propia, además. Claro, más de 25 docentes, y bueno, algunos a través del PROCREAR, como dijo él, pudieron salir sorteados y construir, y otros nos anotamos, como en mi caso, en viviendas que pudieran ser construidas y nosotros pagar. Claro. Como cualquier plan de vivienda que se ha hecho y que está postergado dentro de la provincia de Nauquén hace muchísimos años. Se habló de hacer una cooperativa, no tuvimos quórum, así que, bueno, la idea es ir haciendo lo que se puede. En mi caso, lo tengo ahí al terreno, solo lo que he pagado es el servicio retributivo, también he pagado la parte de la obra. Claro, de la obra que no se ha hecho, y bueno, ahora ya no pagué más porque, bueno, cambia los intendentes. Sí, sí, pero vos alquilás. Cambia los intendentes.